Próxima estación, el caballín, tras 2, 1, 3, 1, 4, Ruta Norte. Miren sus referencias, chicas y vasos y retenecen. Si, verdad? Si me acuerdo, ahí hay una iglesia atrás que quiero mostrarles. Está atrásito, está bien monta. Este es el último día. Esta es la primera casa que hubo aquí en el Distrito Federal. Ahí está la placa. En el Distrito Federal, la primera casa en la Ciudad de México, vean. Esa está, a ver, déjenme tomar la placa. Vean, esta es la primera casa. No se ve la placa, bueno, es esa. Ven a ver, ven, mi sobrina, mi sobrina. Ya los presenté. Vamos, yo me la llevo de la mano, ¿verdad? Les digo que es el último día en semáforo naranja porque pasamos mañana en rojo y pues tenemos cosas importantes que hacer. Ni modo, tuvimos que salir. Uno no quiere salir, pero hay cosas que hacer. ¿Sí hay paso? No, pero vamos. Vamos para allá. Gracias. Gracias. Yo no entendí qué dijo. Que si había paso, ¿no? El policía. Y todo el mundo está pasando aquí. No entendí qué dijo. Bueno, en fin. No entendí qué dijo. ¿Cómo te llaman? Ay. Me llamo. Te rindo. Estaba feliz. Se van a dar unida. Sí, gracias. Se rayaron. Hasta su te tiene. Sí. Sí, iba por ahí. ¿Túquilo, David, dónde está? ¿Qué pasó? ¿Túquilo, David, dónde está? Ahorita viene, ¿verdad? Sí, gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, amiguitos, aquí abriendo los costalitos, que Ebrin ya los abrió, de dulces, vean, estos pocitos son la onda, tienen este, de mi, cuando era niña, yo no los comía, yo sé que todos los que tienen como mi edad o tal vez más grandes lo comieron aquí en México, son unos clásicos, y trillene, me parece que chamoy o tamarindo, déjenlos, vuelvo a probar, pero Ebrin dijo, guácala, no quiso esto. Bombones, de esta, ah, esta marca de la rosa igual, es buena y antigua de México, vean aquí, sacagotos japoneses, sí mi amor, ahorita te abrimos esto. Vean, paletitas, igual de la rosa, bocadil, estas, estas pomitas, almamut, son dulces de México, todo esto, pulparindo, que tiene tamarindo, estos de malvaviscos. Malvaviscos, una paleta, paletas, ajá, de estos totis, totis, ah, esto, pelón, pelo rico, mazapán, dubalín, bocadil, más ubalín, bombones, paletas, y creo que ya son todos, ah, estos también los comí cuando eran niñas, tamborines, vean, todos los dulces clásicos de México. Gracias a Carmen, gracias a Dios, Dios te bendiga. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.